Se llama, se va muriendo por ahí de los temas solicitados por esta noche, compadre, seguro que sí. Saludos por ahí para mi compa el Conejo, ahorita nos vamos a ir ordeñando la vaca, eso. ¡Y vamos! ¡Yay! ¡Guerra, pariente! ¡Ajustenla, viejo! Por pensar que tú volverás conmigo, y saber que allá tienes abrigo, aquí se va muriendo mi alma, se van volando cada día más. El cielo de mi esperanza, porque la vida no me dice nada, porque tengo temor a las miradas. Así, se va muriendo mi alma, y va creciendo este vacío en mí, que no lo lleno con nada. Y este amor, el que no me deja vivir, el que no puedo resistir, pues muy adentro se quedó, como una luz que nunca se apagó, como una noche eterna, que nunca amaneció. ¡Feliz Navidad, boy, cariño!